de los jardines a la arquitectura, es decir, como una continuidad, no aquí está la casa, aquí está el jardín, sino que haya una continuidad de eso, diluida la parte arquitectónica con la parte natural. Supongo que como todos los seres humanos, Carlos Mata tiene fantasías eróticas. Dentro de este refugio no imagina una especie de aren, unas 50 mujeres. Después te cuento mis fantasías. Mi corazón se avisa a punto de espaciar, mi mente se confunde cada día un poco más. Te siento que nos vamos a enamorar, porque ya varias veces sí, que bajabas los ojos por mí. Después te cuento que nos vamos a enamorar, tú también sientas lo que yo, y no digas que no. Ya sé que tú disimulas y vas preguntando por mí. Me gustas conmigo y no corresponde a mi amor por ti. Por eso desde entonces, cuando te veo pasar, mi corazón se avisa a punto de espaciar, mi mente se confunde cada día un poco más. Te siento que nos vamos a enamorar, porque ya varias veces sí, que bajabas los ojos por mí. Te siento que nos vamos a enamorar, porque ya varias veces sí, que bajabas los ojos por mí. Te siento que nos vamos a enamorar, porque ya varias veces sí, que bajabas los ojos por mí. Te siento que nos vamos a enamorar, porque ya varias veces sí, que bajabas los ojos por mí. No, lógicamente, yo creo que la fantasía o la capacidad de fantasear en cualquier aspecto de la vida del ser humano es importante, es saludable. Fíjate, lo que te estoy planteando es muy serio, yo creo que es saludable. Y entre toda esa gama de posibilidades de fantasear, la fantasía erótica es saludable. Y si además esa fantasía es compartida con la persona que tú amas, pues se supone que afectivamente es el ser humano que tú escogiste por excelencia.